¡Soy el mejor! Daniel Betancourt en el 2007 se convirtió en el seductor de todas las ecuatorianas. Su belleza, pero sobre todo su voz cautivaron a un país. Y desde ese momento, el cantante comenzó a forjar una exitosa carrera. Daniel fue nombrado Artista del Año por los premios Mis Bandas Nacionales. Definitivamente Daniel Betancourt es un hombre muy talentoso. Y lo mejor de todo es que es nuestro... Seductora de verdad, talentosa en detalles. Tienes todo, tienes más, suficiente para amarte. Tanto quieres entregar, me lo dicen esos labios que me mienten. Que me quieren besar, quieren probar, quieren llevar hasta el final. Tú, seductora hasta el final. Pídeme que cambie el mundo, pídeme imposible, pídeme algo más. Pero no me pidas que detenga esto, no. Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me matas. Tú le fallas a mi alma enamorada. Y al final siento que es una excusa de aquel amor. No, 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 no. Te lo fallas a mi alma enamorada. Dime si yo puedo entrar en tu tierra exótica Suerte que yo te encontré Autoridad exótica Autoridad exótica Quieren besar, quieren probar, quieren llevar hasta el final Tú, seductor hasta el final No, no me probes, eres quien te ame Que yo no puedo amarte, ni darte tanto Quiero turquesa, café bambú, alma violeta, cama de azul Procabulanza, cromática Quiero tu brillo, quiero tu luz Uph, uph, oh, oh, ay Uph, 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 u poemas Coyen, mama ¡Suscríbete!